¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No le de pola, no le de pola. Mirá, no tenemos capi, pero acá tenemos unos lagares que es... Mirá, acá tenemos pola de lomo, carne picada, patita, patita, patita está acá genial, mi amor. ¿Vos tenés arrugada una en tu vida? Ay, esto te da preciso. A mi papá y a mi hermana. A tu papá. Ay, pero no está bien, matita de patita, me van a poner a sombra. Es como que vos sos una bolucha arrosa. Ay, sí, mirá. Preciosa. Bueno, hay que dar los lagares, ¿eh? ¿Cuánto vas a querer, decime? Yo no quiero buscarme. No, pero no quería buscarme, yo no quiero chile. Ay, te da, me da, me da, me da. Te pido disculpas, porque te hice un reino de sueldo. No, 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 no me siento mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo bajar todo el día, ¿no? ¿La onda con Pa? Ah, bueno. Bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Quilidata. No, 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 ¿ustedes su nombre? ¡Ah, mi nombre! ¿Mi nombre cuál? Yo me llamo Juana María Antoña de los 10, pero bueno, me vamos a conocer en otoño y en verano. Y en primavera, González, Gonzeta. Nada más. Seca. Bueno, ¿no? ¿Y usted? No, señora. Mi nombre es Hugo. Bueno, hombre. Dígalo. No, señora, me damos el cuento de decir mi nombre. ¡Ah! Dígalo, esto lo conviertan, ¿ah? No, señora, yo me llamo... ¡Puérmelo, papá! ¡Dígalo, hombre! ¡No! ¡Puérmelo! 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 Creo que usted lo va a sacar rápido de ti. ¡Puérmelo! 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 con permiso. ¡Adiós! Me parece que me hablabas con alguien, ¿podés estar? Sí, hija, un hombre que viene a buscar la mola, pero de repente se puso medio raro y se fue. Bueno, lo siento mucho. Pa, tengo que hablar con vos. Dime, hija. Hace unos meses estoy teniendo relaciones amorosas por Carlos. Ah, picarona. Sería novio, no me dijiste nada. Sí, pasa que él no tenía trabajo, me daba un poco de vergüenza, pero su situación cambió. Bueno, si su situación cambió, supongo que ahora es un hombre que sabe a quién se pasa por la vida, como yo. Hay algo más. Dime. Ah, él quiere que nos casemos. Si ya está decidida, supongo que no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Lo quieres? Sí, lo quiero. Y él también me quiere. Muy bien, hija. Ya solo era la esposa. Gracias. Bueno, los demás, así como vienen, pueden hablar también. Sí. Pa, le quieren mucho. Yo también. Lo dije... ...UN TRIMicz... Adelante. Adelante. Supongo que usted viene por ella. Sí, señor, y espero tener tirado su fiseta para llamarla. Mi hija me dijo que era pobre, pero este tipo está perdido. Y dígame, ¿qué planes tiene para su futuro? Pero usted, pienso que se va para el rancho para que trabaje y gane dinero para que pase su comida. ¿De modo que la piense hacer de la plata para que pase su comida? Y la mía también. Si no me hace caso, le pego con el cinto en el ojo. Si, ¿las trata todas? Peor. Alguna vez se le dijo varios días sin comer para que aprenda, hija su madre. No es que no se va a poder. ¿Por qué ella está acostumbrada de levantarse la plata? No es que tiene que ir yo en el desayuno de la cama. ¿Sí? ¿No me digas que también tome la chocolate? ¿Te voy a hacer con tu ayuda? No, ni yo tomo eso. No, señor. No. Conmigo comerá rastrojo y se levantarán a las 5 de la mañana. Como va por fin. Y dígame, ¿te vas a llegar al cine por lo menos? No, hombre. No me digas que también tome la chocolate. Bien, señor. También tome el piano. No, no. Para acá, hombre. ¿Cómo es que te perdió eso? Ya me lo imagino de que te perdió el piano. Sí, señor. ¿Qué tiene de verdad? Un momento. ¿Con qué le he hecho el piano a mi casa? Eso. El le he hecho a una persona ofendida. ¿Ofendida por qué? Si usted no se la quiso llevar. ¿A esas son piezas que me llegas a llevar después de todo lo que me dijo? ¿Por qué no? Eso es lo natural. Este orden sí se la quiso llevar. ¿Cómo? 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 ¿Qué decís vos? Escuchadete. Dicen que tome el piano. ¿Estás muy loco? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa la segunda cosa? ¿Cómo me suena? Así es, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Ah, ahí, perfecto. ¿Antonio, sos vos? Acaso, otra pregunta. ¿Quién es que te metes tres hasta aquí? ¿Qué? Yo no sé ni mentes de tres. ¿Qué es eso? 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 Un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Usted pa' quién vino? Con la mula. Ya está, hija, ya está. Ya sé lo que pasó. Yo pensaba que este hombre venía a con la mula y que este hombre era tu lado. No. ¡No! ¿Para de la madruche? A... ¡Hola! ¿Puedo venir a visitar a Juan María Antonia de las mil pelocardes que nos producieron? ¿Vos salió coseta? ¿Vos salió coseta? Ay, Gina, te lo tenía guardado, ¿eh? Mirá, para que veas mi inglesa, te regalo una mura. Ay, brájate. Qué bueno que nos haya cagado. Vista, se ríe las copas así en islamo, porque se van a casar pronto, ¿verdad? Sí, es lo que vas a hacer, señor. No me digas, señoría de la ventana. Eso, siento un papá de la ventana. ¿Vacurá ahí, vacurá? Acá está. Juan, no, yo no bebo, gracias. No, hija, sabés que estoy con la títica y soy la bonita. Así que arriba, abajo, al centro, a él. No, hija. No, hija. Es medio raro. Mira, pero está guano. Sobre todo, porque es gratis. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, hija? Eh, voy a mantener un telegrama. Ajá. Seguro que se acordó de todas sus amistades. Le va a decir a todas las que se cantan. A la vez. ¿A dónde va? A mandarme a tu telegrama. A su propio padre que se acordó de sus amistades. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!